Los 15 momentos más importantes del 2023. Hola, es hora de que hablemos de esos momentos que marcaron este año que está por finalizar. Un año de altas como de bajas. Así que comencemos. 15. Llegaron las felicitaciones al nuevo presidente de Argentina, Javier Milley. Triunfo de Milley. En Argentina, ganó el ultraderechista Javier Milley. Su triunfo, se debió que obtuvo el 55,69% de los votos necesarios para su elección como presidente, sobre el candidato oficialista Sergio Massa, que obtuvo el 44,30% de los votos. Prometió cambios muy radicales para la Argentina. Prometió un futuro demasiado bonito. El tiempo, dirá si solo fue un charlatán, o fue uno de los mejores presidentes de Argentina. 14. Este es el momento en que explotan algunos de los vagones de materiales volátiles y tóxicos de un convoy cuando descárilo en Ohio. Desastre en Ohio. El día 3 de febrero, un tren que llevaba materiales peligrosos, se descarriló, en Palestina Este. Ohio, Estados Unidos. Y una docena de ellos contenía. Cloruro de vinilo, un carcinógeno, acrilato de etiléxilo y acrilato de butilo. Todos estos químicos, altamente tóxicos, por lo que se tuvo que evacuar a casi 400 familias, de la zona. El gobierno comenzó a realizar la respectiva limpieza, como dar la explicación, ya que, ¿por qué no se le dio mantenimiento a las líneas de trenes que transportan químicos peligrosos? Hasta el momento, de publicación de este video, no hay noticias, de personas presas o multas por este desastre. 13. Caída del banco Silicon Valley. El 10 de marzo, ocurrió algo que nadie imaginó que sucedería, y fue el colapso, de uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, y fue el colapso del Silicon Valley Bank. Que debido a una baja de sus acciones, generó un pánico bancario en los clientes, que fueron corriendo a retirar su dinero, lo que provocó una crisis financiera en Estados Unidos, por lo que el gobierno, tuvo que intervenir. Este banco era muy importante, porque muchas empresas de tecnología habían hecho préstamos a este banco, no era su inversor. Pero hasta la fecha de publicación de este video, se puede afirmar, que la intervención del gobierno fue oportuna. 12. Inundaciones en Libia. La tormenta Daniel, afectó a varios países en Europa, pero en el país africano. Libia. Fue el que más sufrió. Más de 2.000 personas muertas, por el colapso de dos represas, así como de miles de damnificados como desaparecidos. Sin olvidar, que el país está en medio de una guerra civil, y que las ayudas internacionales, no han podido llegar a los lugares que los necesitan. Esperemos que el pueblo libio, pueda salir de toda esta tragedia. 11. Piden la derogación de un contrato que permita a la compañía canadiense First Quantum Minerals, operar en el país, la mina de cobre más grande de Centroamérica. Crisis en Panamá. Este año Panamá, fue mencionado por sus grandes movilizaciones en defensa del medio ambiente. Este país, que había tenido una gran estabilidad, desde el regreso de la democracia, tuvo grandes retos para volver a esa estabilidad. Primero porque el Congreso del país, aprobó de forma rápida, una ley de minería, que permitiría a la compañía canadiense First Quantum Minerals, que siguiera realizando trabajos de minería, aún con la oposición de la mayoría del país. Aunado, que la crisis que produjo la pandemia, como la inseguridad, fueron los motivos de las grandes protestas. Al final, el gobierno tuvo que celebrar un referéndum, para calmar a la población, aunque ya se sabía el resultado. Y fue que el pueblo panameño dijo no, a la minería. Esperemos que la estabilidad política vuelva a Panamá. 10. Los dos candidatos, Daniel Novoa o Luisa González, tienen por delante varios retos para la séptima economía de la región latinoamericana. Crisis en Ecuador. Uno de los países, que fue considerado por años, como de los más seguros de Latinoamérica. Hoy pasa por una de sus peores crisis de la historia. Casi 21 asesinatos al día. Enfrentamientos con grupos de las drogas y crimen organizado. Sin olvidar que el expresidente Guillermo Lasso, disolvió el Congreso el día 17 de mayo. Lo que para nada, contribuyó a la paz de ese país. Por lo que hubo elecciones tanto parlamentarias como presidenciales, para terminar los períodos del presidente como de los legisladores, que dejaron el cargo. Lo que fue muy peligroso, ya que este año hubo muchos asesinatos de políticos, e incluso el nuevo presidente del país, Daniel Novoa, tuvo que usar un chaleco antibalas, para realizar su campaña política por si acaso. Esperemos, que el próximo año, le vaya muy bien a ese país. Que la crisis que afrontan, puedan salir de ella. 9. Este es el submarino desaparecido en un viaje de turismo para ver los restos del Titanic. Muerte de los tripulantes del submarino Titan. Un tema, que fue muy sonado. Sobre como un grupo de millonarios, murieron de la peor forma, ya que el vehículo submarino Titan, desapareció, y luego implosionó. Todo ocurrió el día 18 de junio, y cuyo resultado fue de 5 muertos. Este tema, abrió el debate, sobre cómo nos preocupamos, por los millonarios, mientras que los pobres, realmente no nos quita el sueño, si les pasa algo. 8. Varios grupos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que defienden tesis a favor de un golpe de estado, lograron entrar a los edificios del Congreso de Brasil. Intento de golpe de estado en Brasil. A principios de este año, pasó algo lamentable, pero no impredecible. El 8 de enero, miles de simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, trataron de anular las elecciones, que le daban la victoria a Lula da Silva. Por lo que al mismo estilo de Estados Unidos, invadieron el Congreso, pero agregando que también, invadieron el Tribunal Supremo de Justicia de ese país, y el Palacio de Gobierno de ese país. No se reportó ningún muerto, así como de lesionados. 2. Realmente este suceso, no era nada extraño, considerando que Bolsonaro, nunca fue un demócrata, y realmente demostró, que iba a recurrir a la misma carta, que usó Trump, si perdía. Lo bueno, es que la democracia de Brasil, pudo resistir a los fascistas, y es algo que debemos aplaudir. 7. Coronación de Carlos III. El día 6 de mayo, el eterno príncipe de Gales, dejó de serlo. Ese día Reino Unido, festejo a su nuevo rey, que será conocido como Carlos III del Reino Unido. Su esposa Camila se volvió reina consorte. Realmente este hombre tiene una tarea muy complicada. Su madre, logró mantener a toda la mancomunidad británica junta y fuerte, sin mencionar que logró, la estabilidad del país por años. Tanto él como su esposa, no gozan de mucha popularidad. Esperemos que pueda superar a su madre, ya que realmente tuvo mucho tiempo, para prepararse para ser rey. 6. China anunció que sus maniobras militares habían finalizado, pero el Ministerio de Defensa taiwanés afirma haber detectado buques de guerra y de aviones militares chinos que siguen operando alrededor de la isla. Conflicto entre China y Taiwán. Este año, las tensiones entre estos dos pueblos, crecieron. Como ves en la imagen, es un conflicto, que se trata de retrasar. Pero realmente este año, se pensó y seguirá pensando que en China, ya se está dando los últimos detalles para invadir la isla. Si es así, pues las consecuencias nos afectarán a todos. 5. Crisis hídrica en Uruguay. Esta es la primera vez, que hablo de este país, en un video sobre fin del año. Lastimosamente no por algo bueno, en ser el primer país del mundo, en reconocer en su carta magna el derecho al agua, a tener una crisis hídrica, en su capital y en varias regiones del país. Realmente hubo muchos factores para esta crisis, y la respuesta del gobierno fue tardada pero adecuada. Actualmente el país, al parecer ya salió de la crisis, pero si no hacen los cambios necesarios, volverán a ella. 4. Venezuela votó este domingo a favor de la anexión de la región del Esequibo, en la vecina Guyana, rica en petróleo. Conflicto entre Venezuela y Guyana. Si no queríamos más conflictos entre países, pues el gobierno de Nicolás Maduro no contribuyó a ello. El 3 de diciembre, el gobierno de Maduro, realizó un referéndum, en el cual, se realizaba 5 preguntas a la población, sobre la zona en disputa, que es la de Esequibo, que actualmente es reconocido como parte del territorio de Guyana. Y la primera pregunta es sobre el laudo arbitral de París de 1899, si debían rechazarlo. Y de ahí, todas las preguntas van encaminadas, a que el gobierno de Maduro, anexe a la fuerza esa zona, bajo la excusa, abro comillas porque es un mandato del pueblo, cierro comillas. Para muchos expertos, el gobierno de Maduro, trata de realizar la misma estrategia, que usó la Junta Militar Argentina, cuando invadió las Malvinas, o sea, crear una causa nacional, para aumentar su popularidad, sin olvidar que quieren sacar provecho de la riqueza natural, de la zona. Brasil, no solo ha movilizado sus tropas en sus fronteras, sino que ha tratado de mediar, y brindar una solución pacífica. Muchos creen, que Maduro, no se atreverá a realizar una acción militar, ya que más probable, que su caída sería inevitable. Por lo que esperemos que tengan razón. 3. La nueva Junta Militar de Níger ha pedido ayuda al grupo mercenario ruso Wagner, ahora que se acerca el final del ultimátum, que exige a los militares la liberación del presidente derrocado. Crisis en África. Este año hubo muchos golpes de estados en este continente. Muchas causas variadas, pero hay factores comunes como la presencia, de la mano rusa, detrás de esos golpes. 3. Níger, Gabón, y Sudán, sufrieron cambios de gobiernos de forma violenta. Los dos primeros países que eran ex colonias francesas, y el último que había tenido gran influencia de Francia, por lo que no debemos sorprendernos, que le hayan echado la culpa de todos sus males a Francia, a Estados Unidos, y quien les pase por la mente. 4. Realmente, este no ha sido un buen año, para la imagen de Francia en ese continente. Obviamente culpar de todos los males a Francia, sería muy infantil, pero realmente hay que reconocer que parte de culpa, es de Francia. 5. También hay que reconocer que ha habido mano rusa, y que ellos se están vendiendo como, abro comillas los salvadores de África cierro comillas. Esperemos que esos tres países, puedan llegar a algo mejor, y no terminen peor, de como estaban. 2. Conflicto entre Rusia y Ucrania. Este año, no hubo un progreso significativo, para terminar esta guerra. Una invasión rápida, que lleva más de 600 días, y que Rusia, ha quedado en ridículo. 3. Tanto, que casi le dan un golpe de estado a Putin, cuando fuerzas del grupo Wagner, en los días 23 al 24 de junio de 2023, marcharon hacia Moscú, sin oposición. 4. Y realmente se pensó, que Putin sufriría un golpe de estado, pero gracias a la mediación del presidente de Bielorrusia, se evitó eso. 5. Claro, que esto demostraba que Putin, no era muy poderoso, e intocable, por lo que, la muerte de Yevgen y Víctorovitch Brigozín, a nadie sorprendió. 6. Este conflicto, ya está pasando factura, ya que no es barato, y los aliados de Ucrania, ya están pensando como seguir costeándolo. 7. Mientras que la superpotencia militar rusa, ha tenido que recurrir a Corea del Norte, para seguir con la guerra. 8. Y si su intención era frenar a la OTAN, pues fracasó rotundamente. 9. Esperemos que el próximo año, este conflicto termine, y que Ucrania salga bien parada de todo. Menciones honoríficas. Antes de llegar al puesto número 1, debemos hablar o mencionar esos hechos, que fueron importantes en este año. Juicio de Donald Trump. Captura del hijo del Itchapo Guzman. Protestas en Perú. Terremoto en Marruecos. Terremotos en Turquía y Siria. Huracán Otis. Huelga masiva de actores de Hollywood. Muerte de Chabelo. Ron De Santis. Muerte de Matteo Perry. El Vaticano aprueba, las bendiciones a las parejas homosexuales. 1. Se desató otra vez la guerra, entre Israel y el grupo Hamas. Conflicto entre Israel y Palestina. Este conflicto, acaparó los titulares y las opiniones, en los últimos meses de este año. Un conflicto, que nadie esperaba que llegaran a los niveles, que ha llegado. El día 7 de octubre, el grupo terrorista Hamas junto a la yihad islámica palestina, realizaron ataques conjuntos, que tomaron al gobierno de Israel por sorpresa. Lanzaron tantos cohetes, que la famosa cúpula de hierro no pudo contra ellos. También hicieron incursiones por tierra. Realizaron toma de rehenes, que se calcula que fueron más de 200 personas, que incluyen niños. Asesinatos a sangre fría de personas inocentes. En fin, ese día se desató el infierno. Si el gobierno del ultraderechista Benjamín Netanyahu, estaba buscando excusas para actuar salvajemente contra los palestinos, pues el grupo terrorista Hamas, se las dio. Porque la respuesta ha sido brutal. Y es que todos condenamos la tragedia que ha sufrido el pueblo israelí, pero jamás vamos a apoyar la limpieza étnica, que está realizando el gobierno de Netanyahu. Hasta la fecha más de 2.000 muertos. Y lastimosamente esta guerra no va a terminar. Esperemos, que al menos exista un cese al fuego, y al menos los civiles puedan estar a salvo. Bueno esto sería todo. Este año, ha sido interesante, con respecto a conflictos. Esperemos que el próximo año, podamos llevarnos mejor. También que debemos progresar, y los progresos que hicimos este año, debemos continuarlos y ampliarlos. Mando un agradecimiento a mi suscriptor Kevin Gabriel Cisneros Celedón, por ayudarme con la información de este video, y apoyarme todo el año. A todos los que ven este video, les deseo un gran año, y que este año que viene lo disfruten con sus seres queridos, y que logren todos sus objetivos. Cuídense, y nos vemos el próximo año, con todos los poderes.